Hola, muy buenos días, feliz jueves para todos ustedes que van a ver este video. Me encuentro aquí con la señora bonita en Agape Sonsonate, donde traemos a mi mamá, Emodiálisis. Este es el templo de la Santísima Trinidad, ¿verdad señora bonita? Así es. Nos encontramos enfrente de este mural bonito donde está el Espíritu Santo y sus dones. Ahí los tienen dibujados, el don de consejo, entendimiento, el don de fortaleza y así todos los dones. Un bonito mural. ¿Qué nos cuenta? Buenos días señora bonita. Buenos días para todos. Un gusto poder saludarles en este día tan especial que estamos celebrando la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Muchas felicidades para todos aquellos que llevan ese bonito nombre de nuestra Madre Santísima. y felicitar también a todos nuestros hermanos mexicanos que sabemos que también ahora ellos se encuentran de fiesta. Un día muy especial, una gran fiesta que celebramos, creo que a nivel mundial. Todo el mundo, sí. Entonces, muchas felicidades para todos y feliz jueves también para cada uno de ustedes, para todos aquellos que van a ver este video. Espero que tengan un excelente día jueves, un jueves eucarístico también, porque sabemos que hoy es jueves eucarístico, donde celebramos pues la divina misericordia. Sí. Así que, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, algo nos quería decir. Sí, también para todos los que se llaman Guadalupe, ya sea marón o hembra, pues muchas felicidades en su cumpleaños. Es que, pues algunos, hay muchos en el mundo de que se ponen el nombre de nuestra Madre, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Y, pues, porque cumplen años este día. Yo tengo una hermana que se llama Guadalupe y no sé por qué le pusieron así, porque ella cumple años en marzo, pero igual. Así que, es un día muy especial para los católicos, en el cual pues celebramos el día de la Virgen de Guadalupe, la aparición de la Virgen a San Juan Diego. Así es. Así que, gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar siempre pendientes de esta bonita familia, el Salvador es Jesús. E invitamos a más familias que se unan con nosotros y vamos a ir creciendo en ese amor tan bonito que solo encontramos si estamos de la mano de Jesús y de María. Así que, bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima. Quiero mostrarles aquí otro mural, un mosaico, creo que no sé cómo le llaman a estos. Es un bonito, es como de piedritas. Está bien bonito. Esa es la entrada del templo. Y para este lado tenemos como el atrio, digamos. Esa imagen que se veía, es la que hace, ¿cómo se llama? Es la imagen del padre Flavian Mushi, o Mushi, que es quien fundó, valga la redundancia, esta fundación Agape Son Sonate. Es una asociación. Así que, desde aquí nos encontramos, es donde traemos a mi mamá. Nunca le habíamos mostrado así, desde cerquita esto. Es un lugar muy bonito, la verdad. Sí, hay muchos lugares bonitos aquí donde, pues, algún día vamos a preguntar si podemos, pues, sacar algunas tomas tal vez más adelante y mostrarles lo que es Agape. Un lugar donde ayudan a muchas personas. Aquí hay un espacio donde están todos los abuelitos, donde ellos reciben una atención muy especial. Un asilo de ancianos. Así es, un asilo de ancianos. Ahí, algún día, tal vez, podemos mostrarles ese lugar donde se encuentran ellos y poder conversar con ellos. A veces, cuando hemos venido, ellos están celebrando. A ellos les hacen sus fiestecitas. Ahí, ¿verdad? Vienen muchas familias a compartir con ellos. Y, pues, vamos a ver nosotros si podemos también. Claro, entonces... Para mostrarles a ustedes. Entonces, que disfruten las fiestas guadalupanas. Felicidades a los mexicanos por esa hermosa fiesta. Ellos son el pueblo originario de eso y, pues, que se ha hecho una celebración a nivel mundial. Así es. Nos despedimos, señora bonita. Así es. Así que, un saludo muy especial para todos y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Y pendientes que próximamente vamos a estar subiendo más material pregrabado porque solo en directo se nos estaba haciendo. Pero vamos a producir ahí algunos videos para que ustedes los vean. Así es, porque han habido muchos de nuestros hermanos que nos piden que mostremos muchos lugares de nuestro querido El Salvador. Así que lo vamos a hacer para que también toda esta gran familia conozca nuestro pulgarcito. Vamos a ver, en la medida de lo posible, vamos a hacer un tour por ahí. Lo vamos a organizar. Ojalá Dios quiera. Lo vamos a invitar a todos ustedes a que vayan con nosotros. Ojalá Dios quiera y se nos haga realidad. Así es. Así es que, para que vean que, bueno, que El Salvador tiene lugares bonitos. Algunos que no lo conocen, otros que sí ya saben de lo que estamos hablando. Pero para los que no lo conocen, les vamos a mostrar. Saluditos entonces. Feliz jueves para todos. Bendiciones. Cuídense.